¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día hablando sobre las últimas entrevistas que han tenido los desarrolladores de Blizzard con diferentes medios y creadores de contenido americano. La verdad han habido varias de estas entrevistas teniendo inclusive temas y preguntas que ya hemos escuchado antes que ya han sido muy tocadas así que pensé sería una mejor idea juntar todas estas entrevistas y solo tomar las cosas que realmente nos interesan o sean de vital importancia para la nueva expansión. Hay temas como el aja mundo abierto, cuando muchos jugadores están en una sola zona, el sistema de las legendarias, un poco de las cosas que tendremos con los primeros o por así decirlo los dioses de los titanes y muchas pero muchas cosas más. Así que estén atentos a estos mis brochachos que ya empezamos. Primero ir con las cosas más técnicas y después ya cerraremos con lo relacionado a la historia. Una de las cosas más importantes de las que se habló en la entrevista fue el hecho de que ahora en Shaolands al parecer los heirlooms o reliquias que nos ayudan a subir de nivel ya no contarán con el bonus de experiencia adicional. Con todo esto de la reducción de niveles parece que aumentar de más ganancia de experiencia sería ya muy overkill y serán retiradas al menos por ahora. Las reliquias entonces solo cumplirán la función de ser armaduras que escalan de nivel contigo y por ende no serán necesario reemplazarlas hasta que llegues al nivel máximo. Otro tema importante fue que Blizzard estará haciendo algunos cambios con los servidores o reinos del juego para tener mejor estabilidad una vez salga la expansión de Shaolands. Sabemos que ahora algunos servidores serán fusionados por la baja población que poseen y podría ser algo muy positivo para aquellos jugadores que no quieren pues comprar una transferencia del reino. También se habló sobre la idea de lag en el mundo y como es que cuando hay muchos jugadores reunidos en cierto punto el juego se pone muy inestable. Es injugable. Hay muchas cosas que pasan para que esto suceda pero es algo en lo que Blizzard está trabajando desde hace tiempo. Ellos mismos son jugadores también y quieren poder ser capaces de hacer algo por el estilo. Quizás tener a 400 o 500 jugadores en un solo punto y que los servidores no exploten. Es algo a lo que quieren llegar y se está trabajando en ello. También se habló brevemente sobre las mascotas del juego y como el sistema de batallas podría ser llevado a los móviles, a los celulares. Cosa que le interesa a mucha gente pero que de nuevo es un trabajo en proceso. Se están viendo cómo hacer todo esto para que sea algo más abierto y quizás no solo para los jugadores de WoW. Se anunció también que el parche pre-expansión estará siendo lanzado semanas antes de la misma expansión. Así que asumo y como en todo parche pre-expansión habrán cosas únicas que solo podrán ser obtenidas durante este pequeño periodo de tiempo. Quizás alguna montura o alguna transfiguración que ya no será obtenible después. Así que sabiendo que la expansión como tal será lanzada el verano del 2020 para Estados Unidos que vendría a ser entre los meses de septiembre y diciembre. Hay una gran posibilidad que dos o tres semanas antes de todo esto tengamos ya el parche pre-expansión. En este parche ya estarán activadas la reducción de niveles, el evento de la plaga por todo Azeroth y la historia de cómo terminamos en sí en la corona de hielo para ir pues al mundo de Shaolands. Se dijo también que al inicio de la nueva expansión algunas clases se podrían sentir algo débiles a comparación pues de las otras. Pero que mientras vamos avanzando, mientras vamos haciendo el progreso y obteniendo tal vez las fusiones de almas o las legendarias mismas. Estas se sentirán más poderosas y serán más jugables. Esto tiene algo de bueno pero también tiene algo muy malo. Ya que creo que desde el vamos las clases deberían sentirse bien. Uno no debería llegar tal vez hasta el último contenido ya siendo nivel máximo para recién sentir tu clase como la de los demás. No estando débil y pues jugable ¿no? Aún así en la beta se estarán tomando notas sobre todos estos sistemas y puede que cambie a futuro. Se habló también sobre los pactos oscurias y cómo las habilidades de estos podrían ser usados en cualquier lugar. Sí, también dentro del PvP pero tendrá algunas limitantes para que se ajusten a la idea de este contenido. Lo primordial sería dejar las habilidades tal cual pero se sabe que se tendrán que hacer algunos ajustes para que puedan funcionar de manera correcta dentro del jugador contra jugador. Se habló también sobre la idea de que ahora los pactos oscurias podrían volverse las facciones de Shaolands. Quizás teniendo PvP entre pactos y no entre facciones. A lo que los desarrolladores respondieron que hay una idea parecida de PvP entre pactos pero que no será algo tan común. Solo ocurrirá durante momentos estratégicos del juego y quizás asumo durante algunos eventos. Así que en general sí tendremos PvP entre curias o pactos pero no quizás en los campos de batalla o algo así. Se nos dijo también que habrá una nueva arena que estará localizada en Bastión pero que al parecer no habrá todavía un nuevo campo de batalla. Los desarrolladores reconocieron el problema de Battle for Azeroth teniendo demasiadas cosas hasta obligatorias por hacer para sentir que estabas teniendo algún progreso. Quizás haciendo las piedras míticas semanales, los cofres semanales de arenas o PvP, las misiones de mundo, misiones de emisario, las expediciones de islas, los frentes de guerra, la campaña de guerra y por último las invasiones de los dioses antiguos y el progreso de la capa legendaria. Muchas cosas que quizás solo dos por ahí te interesaban pero que si no las hacías todas o al menos la mayoría sentías que realmente no progresabas con tu farmeo y también con toda esta idea del poder de artefacto. Estas cosas se estarán evitando ahora en Shadowlands, dándole más control a los jugadores sobre qué contenido quieren realizar. Es algo en lo que se está trabajando pero tienen muy en claro que definitivamente no quieren repetir esta experiencia. También se nos anunció que ahora en Shadowlands tendremos los viajes en el tiempo de Legión, teniendo las mazmorras de antes, quizás alguna banda por ahí y misiones especiales con este contenido. Quizás por ahí una nueva montura de viajes en el tiempo. Y sobre el tema de las legendarias nos explicaron un poco como es que estaremos creando las armas acorde a nuestros gustos. Y es que ahora le podremos poner unas runas especiales en un sitio llamado como la Forja de Runas. Aquí crearemos estas cosas con las estadísticas que deseamos para luego ponerlas en las mismas armas legendarias. Para esto necesitaremos un ingrediente llamado como Carcerus que podrá ser recolectado en la Torre de Torgas. Después de recolectar 100 de estos podremos por fin crear pues estas runas especiales. Es un sistema que nos recuerda lo épico de las legendarias pero con la facilidad de decidir qué nos conviene, qué estadísticas nos va mejor y qué se adapta mejor a nuestras clases. Algo también que se dijo fue sobre que ahora en Shaolands no tendremos nada nuevo con respecto a la arqueología. Al parecer muchos han estado molestos por esta idea pero realmente tiene sentido. Que ahora en Shaolands no exista pues un concepto de arqueología que es algo más ligado al mundo físico y no al mundo del más allá. También negaron la posibilidad de WoW en consolas y es algo que no piensan cambiar al menos por ahora. Y por último entre lo más resaltante sobre este sentido de cosas técnicas fue que existe una conversación interna entre los desarrolladores de dejar en el futuro que hay un cruce entre servidores pero no mis bros entre los reinos sino servidores de Europa y servidores de América. Haciendo posible quizás crear grupos entre servidores europeos y americanos. Todavía no será algo que aparecerá tal vez en Shaolands pero es algo de lo que se ha estado hablando. Es una discusión que al parecer ya lleva algo de tiempo. Y ahora si mis bros con respecto a la historia se sabe o al menos nos han dicho que quizás el panteón para los seres mortales son las criaturas más poderosas que conocemos. De igual manera en el plano de la muerte existe otro panteón de la muerte cuyas cabezas al parecer son los líderes de los pactos o kurias. Sobre ellos están recién estos misteriosos primeros quienes podrían ser dioses de los mismos miembros del panteón. También se nos dio la posibilidad de que cada energía en el cosmos, cada energía en el universo posea un panteón parecido. Y todos fueron creados en general por estas cosas, estos primeros. Creándose una escala de poderes que sigue en aumento y de la cual aprenderemos más en Shaolands. También se nos dijo que actualmente el carcelero es como un titán pero multiplicado por 3. Siendo llamado por el mismo desarrollador como un titán plus plus o un titán más más. Para tener más o menos en claro el poder y la letalidad que tiene este personaje. Y por último se nos confirmó que habrán cinemáticas parecidas a los Warbringers o los Warlords que vendrán para Shaolands. Y estarán siendo lanzados previamente a la misma expansión. No sabemos que personajes estarán entrando en estas cinemáticas pero podríamos deducir por ahí que podríamos tener tal vez a Bolvar, quizás a Thral o Anduin o inclusive al mismo Bane. Pero bueno mis bros eso fueron más o menos todas las cosas más resaltantes que he podido encontrar de todas estas entrevistas. De verdad hablaron de muchas cosas, la mayoría de cosas que ya sabíamos por información anterior. Y aún así pues nos dieron algo de información nueva a Zoom. Y espero hayan encontrado pues este video informativo mis brochachos. Por ahora me despido pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.